¡Suscríbete! ¿Me vas a pedir que me case contigo? No Pero sí que sea mi esposa Quiero proponerte otra vida Otra Quiero pedirte Que entierres a Clara Para que seas otra Para que seas luna Mi luna Contéstame Anoche Estuve desvelada Todo el tiempo Cerraba los ojos Y un pensamiento volví a abrirlos Franco, yo te quiero De verdad, yo te quiero, pero... No Después de decir te quiero Nunca debes decir pero Es que recién te lo dije, Franco Yo no quiero interponerme en tu camino hacia Dios El único camino hacia Dios es el amor Solo son escuchados por el Señor Aquellos que son capaces de amar con toda el alma Franco, yo pensé... Yo también estuve pensando toda la noche En realidad no puedo pensar en otra cosa Pero he tomado una decisión Voy a dejar el seminario No nos vamos a casar Pero quiero pedirte que seas mi esposa Que seas otra Que sea... Tu luna Sí Que no sea yo Sí Y quieres que seas tu esposa Pero que... Sea otra persona Me dices que me amas Pero quieres que me entierre a mí misma Yo sé que es muy difícil de comprender Es que no entiendo, Franco No entiendo lo que me estás pidiendo Bueno, pero ya vas a tener tiempo para comprender Ahora, si realmente me amas Si tu corazón te dice que tienes que estar cerca a mí Por favor, confía en mí Por favor, confía en mí Ay, no No me estoy volviendo loco No Sí, me estoy volviendo loco No, no, no Te estoy pidiendo que entienda Que entienda mi locura No, no, no Lo que me estás pidiendo Es un acto de amor De fe Y el amor tiene sus razones Que no tienen por qué entenderse Si quieres yo voy a ser tu luna Dejaré de ser clara Si eso es lo que de verdad quieres El amor tiene sus reglas Y dicen que no tienen por qué cumplirse Hay que vivirlas Yo te amo, Franco Y quiero que sepas algo Por ti Haré cualquier cosa No le dirás nada a nadie De todo esto Pronto viviremos juntos para siempre Te amo Si te miro a los ojos Te amo En mis sueños te dibujo y te amo Necesito tu nombre Porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no vuelvo a pagar Mi cuerpo se viene a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no vuelvo a pagar Si tú no estás Te amo A pesar de las sombras Te amo No recuerdo tu nombre Y te amo Y te siento tan lejos Que mi angustia No poderte mirar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Sintiendo este amor Estoy tan contenta de haber regresado a este trabajo En realidad en todo este tiempo me costó mucho conseguir otro Usted sabe cómo es eso Sí, entiendo Cómo me gustaría tutearla Es que en tu mirada veo tanta bondad Creo ¿Qué digo, creo? Estoy segura que nos vamos a llevar a las mil maravillas No como con tu tía Ay, qué mujer tan llena de envidia esa No pienso permitirle que hable mal de mi tía Ay, padre Miquele Clara, quisiera hablar contigo Ya sé que viene a pedirme Ay, este padre Miquele Siempre quiere que le preparemos postres especiales No, no Yo le voy a preparar uno Eso pasa porque mi tía Benita me lo malcrió Clara, quiero saber qué pasa con Franco Ay, ¿de qué habla? No me diga que no le gustó la comida Quiero saber ya mismo qué pasa con Franco Ferrero Son cosas mías Espera, espera Cosas tuyas Así que cosas tuyas Sí Cosas mías Quiero saberlo todo, Clara Quiero todo la verdad Franco me gusta Me gusta mucho ¿Qué pasa, Pipo? Nada de Pipo No me gusta que me llames Pipo Bueno, está bien Te parlo subido antes Ahora lo sabes Terminó eso de Pipo ¿Está claro? Sí, está claro Ahora más seré para ti el padre Miquele Se acabó tanta confianza Bueno, me imagino que no habrás venido a mi cuarto Solo para decirme Ah, pero qué bien Muy bien Qué perceptivo que es el señor Desde ya que no vine para eso Vine para exigirte que te marches del seminario, Franco Y no me mires así Empieza a despedirte de tus compañeros ¡Te voy a denunciar! No podrás hacerlo Padre Miquele ¿Estás obligado a callar? ¿O quieres que te explique lo de Sigilo Sacerdotal? No, realmente me extraña Me extraña que un cura quiera revelar algo dicho en confesión O te olvidas que lo de Lucas fue en confesión Tú me obligaste a ser cómplice y juez de tu mentira Bueno, entonces no me juzgues No quiero discutir contigo Porque es perder el tiempo Y no tengo tiempo para perder Tienes razón No puedo hablar No voy a hablar Pero te aseguro, Franco Que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance Para que tú hables Quiero que te marches lo antes posible Y lo voy a lograr ¿Por qué no te vas a hacer de muerte? No voy a permitir que un seminarista me siga hablando ¡No, yo no voy a permitir que tú Ni nadie me venga con amenazas! Son las vueltas de la vida A veces uno es todo Y a veces uno no es nada ¿Cómo es eso? Mientras yo fui sacerdote tuve un prestigio Pertenecía a una institución como la iglesia Y eso era muy importante para mí Pero cuando dejé de ser sacerdote Todo eso desapareció Algo debe quedar de todo eso Algunos amigos Seguro que muchos aún te recuerdan con afecto Es cierto Pero no es suficiente No sé Sentí que Que estaba como muerto cuando Dejé el sacerdocio Incluso ahora No 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 Alguien que es capaz de crear Con sus propias manos Esculturas tan bellas Como las que tú haces Nunca puede sentirse muerto No es así, Clara Pasa que yo nunca pude sentir esta casa Como una casa Siempre la sentí como una tumba Mi padre encerrado, abandonado Mi tío fue un hebrero Incluso yo encerrado dentro de mi atelier Dispuesto a cualquier cosa menos a vivir Entonces no vives Porque no quieres No es así No vivo porque para mí vivir Es sinónimo de amar Y si mi amor es imposible Es imposible la vida Guido No entiendo por qué Digo, si tanto te gustaba ser sacerdote ¿Por qué mentiste con lo de esa chica embarazada? ¿Por qué te hiciste cargo de algo que no te correspondía? No lo sé No lo sé Lo único concreto es que me sentí muerto Que a partir de ese momento Para toda la gente que me apreciaba Que me quería El padre Guido había fallecido ¿Fue algo así como Suicidarte? Algo así Vamos Suponte que estás Frente a una gran elección Todo lo que soñaste en tu vida A cambio de una pequeña prenda ¿Prenda? ¿Y cuál prenda? Dejar viudo A mi marido Eh, disculpeme Eh, no acostumbro a hacer preguntas a nadie Sobre llamadas personales Eh, pero me preocupó el tono de la voz de su tía Eh, cuando lo llamó por teléfono ¿Pasó algo grave? Internaron de urgencia a mi madre ¿Y qué está haciendo acá? ¿A qué se refiere? ¿Y por qué no está con ella? Que debe estar necesitándolo No No es horario de visitas Además, no son muy permisivos Con los pacientes que están internados con SIDA Terrible enfermedad La que se contagió su madre Sí Lo peor de todo es saber que Uno no tiene forma de curarse Se pueden aliviar algunos síntomas Pero el virus sigue ahí adentro Como si fuera un francotirador Esperando el momento para atacar Eh, ¿cuándo? ¿Cuándo se descubrirá una vacuna? Dicen que en diez años, padre Pero mientras tanto la gente se va muriendo Parece mentira Todavía hay gente que cree Que se trata de un castigo divino Como si Dios Intentara limpiar el planeta De los homosexuales De los drogadictos De los promiscuos Claro Cuando le llegó el turno a los hemofílicos Se les terminó el argumento ¿Sabes una cosa, padre? Lo que más me llama la atención de mi madre Es que ella pareciera No tener en cuenta su enfermedad No sé, tal vez Esa sea la mejor forma de actuar, ¿verdad? Tomar los recaudos necesarios Pero seguir por la vida ¿Cómo está ella ahora? Una neumonía Mi tía dice que está estable Y que el pronóstico es favorable Usted habla como un médico No como un hijo Con mi madre pasó mucha agua Bajo el puente, padre Yo sé que puedo parecer Cruel o frío Yo la quiero Pero no, no sé Quisiera que fuera distinta No lo sé No lo sé ¿Y por qué no intenta ayudarla a cambiar? Debe ser muy difícil para ella la vida ¿Usted se cree que para mí es fácil? Por favor Déjate de hacer escenas No puedo, Clara No puedo matar a Celeste Sí, mami Claro que puedes No, no No voy a poder hacerle nada A esa mujer Tiene un hijo pequeño, ¿sabes? Sí, no sé ¿Te das cuenta? Tengo un sobrinito Y nadie me invitó al bautil Toma ¿Y cómo se llama la criatura? Lucas Lucas Así que Lucas Lindo el hombre Por favor, hija Por favor, te lo ruego No me pidas que haga una cura La locura la cometiste hace muchos años Cuando te quedaste conmigo Y no con mi hermana Ay, todo sería tan diferente Si yo fuera Celeste Pero Fallaste Elegiste la hija equivocada Y ese error Vas a tener que pagarlo No seas cruel conmigo ¿Cruel? Cruel ha sido tú Que me hiciste comer barro Durante toda mi vida Pero ahora me vas a ayudar Sí Me vas a ayudar Necesito que esa mujer desaparezca Por favor, Clara Por favor, trata de pensar Lo que estás diciendo Es tu hermana ¿Mi hermana? Esa mujer ha sido mi ruina Todos los que me rondearon Durante toda mi vida Han sido mi ruina Celeste, Amadeo Tú Sí, tú Tú que le pusiste precio a mi cuerpo Cuando me entregaste A ese sucio que fue mi marido A cambio de una casa para ti ¿Quieres matarme de un discuso? ¿Quieres matarme? No, no, mami Solo quiero que me lo rindas Eso sí Si no lo haces Te juro Que te destruiré Para allá Escóndate rápido Vamos Miquel ¿Puedo pasar? Gracias Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y para siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Cuando Yo regresé a esta casa hace un tiempo Usted fue la única que llegó a comprenderme Pensé que era mi amiga Pero ahora Ahora veo el daño Que usted le provoca a su marido Y eso me duele mucho, señora ¿Daño? ¿Pero qué daño le hago yo? Usted lo ignora Lo trata como si fuera su abuelito y no su marido Que no se comporta como debería comportarse ¿Y cómo debería comportarme? Como una verdadera esposa ¿Esposa? Mi marido no quiere una esposa Porque no puede tener una esposa Una esposa no es solo para la cama, señora Lo es para todo Para calmar sus dolores Para calmar sus angustias Usted es una asesina Una asesina Está matando a su marido Y eso no pienso permitírselo A mí no me engaña tan fácilmente, señora Porque usted es la peor de las alpías Volvió hecha un corderito Para que todos confiáramos en su palabra Pero sigue siendo la misma Desgraciada de siempre Pero peor Peor Porque usted quiere matar a su marido Para quedarse con todo Porque lo que él le da no le basta Todavía quiere más No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Usted puede Y debe Está bien Está bien Está bien No, no, no No quiero volverme de hoja Oye, no Así, así, así Está mejor Ve Ahora su marido Volverá a sonreír Usted no tiene que hacer más que lo que yo le diga Nada más ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? No es asunto suyo Clara No se meta Clara, ¿qué pasa? La señora quiere que usted se retire Eso quieres ¿Vio? Todo está bien Debes comprenderme Tú no tienes nada para ofrecerme Sí Sí podemos seguir siendo Amigos Muy buenos amigos ¿Sí? En cambio, Franco Ay, yo no sé si debería decírtelo Por favor, Clara Quiero que me cuentes toda la verdad No quiero enfrentarte Con tu mejor amigo ¡Franco! Ya no es más mi amigo Prométeme Que no vas a pelearte Con él por mi culpa Clara, por favor Quiero que me cuentes toda la verdad Estabas por decirme algo Franco Me pidió que sea su esposa ¿Su esposa? Ajá Su esposa Dejará el seminario Y el muy cretino No me diga Con una sola espada Vamos a hacerte como tú Debería saber controlar ¿Pero cómo me pides Que me controles Si Por favor Vamos La sotana La elegiste tú No yo Tranquilízate Ahora debes callar Eres una hipócrita Eso es lo que más Me atrae de ti Si Creo que por eso Me gustas tanto Ay Te recomiendo algo Ahora Ve a la biblioteca Del seminario Y Busca la novela El pájaro canta Hasta morir Seguro que está Lila Te hará mucho bien Clara Ay Ahora estoy muy cansada Será mejor que nos veamos En otro momento ¿Sí? Lo mejor será Que te vayas Sí, tal vez sea lo mejor ¿Qué estás haciendo, Clara? Nada malo Mami Solo me estoy cobrando Todo lo que me hicieron Todo Te lo dije, mami Voy a ser una dama Muy poderosa Como la luna ¿Qué demonios quiere que me ponga esa bata de seda? Hágale caso a esta vieja Esta noche Va a ser una noche distinta Hace mucho tiempo que no tengo una noche distinta, Cora Hoy la tendrá Sin Clarita Todas las noches son Iguales Vacías Iguales Prepárese Que hoy podrá llenar ese vacío Será una noche distinta Acuérdese Lo que le digo Gracias, Cora Gracias Guido, ¿qué pasa? Nada ¿Qué puede pasar en esta casa? Nada Todo sigue igual Papá con su locura ahora dice que está ciego Cora persiguiendo a Clara Todo normal ¿Y tú? Pensando que si no hubiera creado esa virgen No tendría fuerzas para estar vivo Mira ese rostro Dios me ha dado fuerzas para crearlo Bien Veo que tienes razón Todo sigue igual en esta casa Por lo que me dices Me doy cuenta de que estás rayado como siempre ril Vuelve Mi Teresita, mi vida Este es el vestido de Teresa que más te gusta Sí, sí, me encanta A ti no, a ti no Me gustaba más el de casamiento No, a mí no Me trae muy malos recuerdos Me parece, me parece repugnante A ver, a ver A ver Eres mi Teresita Mi Teresita Mi Teresita Me estoy fantástica, John No me llames, no me llames, John No me llames, John Llámame Nacho Nacho me parece mucho Mucho más vulgar Nacho, sí, sí, vulgar Me gusta más Nacho Llámame Nacho, Teresa Por favor Tranquilízate, tranquilízate, Teresa Tranquilízate, por favor Respira y respira profundo Vamos a respirar los dos Te ayudo Respira, respira Respira otra vez Respira otra vez Nacho Mi vida, mi vida Está bien Te llamaré Nacho Nacho, Nachito Ay, será mi Nachito Sí, me encanta verte Nachito Ríete, me encanta ¿De qué te ríes, Teresa? ¿De qué te ríes? De felicidad De felicidad De felicidad Eres feliz No me importa que te sigas riendo Ríete porque vamos a tener mucho tiempo de reírnos juntos Ríete Me está saliendo todo como quería, ¿verdad? Sí Sí Aunque falta un pequeño detalle Un muy pequeño detalle que pienso arreglar mañana Mi Teresa Nacho Sabía 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 No podía sorrir Sabía Sabía La cámara, Cora La cámara Retírese, Cora Retírese Pero qué hace, hostia Déjame pasar Fuera de mi cuarto, Guido Suelta a mi esposa ¡Suéltala! Listo Solo me voy a ir Si tú te quieres quedar aquí Pero ya sabes lo que significa una cámara a las manos de mi padre ¡Metasensu! ¡Cosa metasensu! ¡Este no es asunto tuyo, Cora! ¡Nunca más! ¡Vamos a hacer eso! ¡Nunca más! Te quieres quedar aquí, Clara No sé cómo podemos soportar tanta locura Por favor, Guido Quiero que me dejes sola En esta casa nadie tiene límites Mi padre no tiene límites Coralla, ¿viste cómo estaba? Mi padre es un cobarde Un cobarde ¿Y tú? Tú también eres un cobarde Tuviste la oportunidad de irte de aquí ¿Y qué hiciste? Te quedaste como si nada hubiera pasado Así es fácil ser valiente Estoy muy confundido, Clara ¿Cómo crees que estoy yo? Tengo la cabeza que no para de dar vueltas Pero basta No quiero seguir hablando de este tema Quiero que te vayas No, mi lugar está aquí Quiero estar aquí contigo Debo cuidarte Sé cuidarme sola Quiero estar sola, Guido Bueno, voy a buscar ¿Qué te vayas? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no puedo ser dueño de mi propio destino? ¿Por qué cada recuerdo me tortura? ¿Por qué cada imagen me condena, Dios? Señor, Señor, ayúdame a convivir con los recuerdos de mi celeste, pero sin tanto dolor, Dios. No puedo más, no puedo más con mi calvario, no puedo, no puedo, necesito tu paz. ¿Por qué me condenas entonces? ¿Por qué? ¿Por qué esta vida con tanto dolor? ¿Por qué, Dios? Si yo era feliz con mi celeste, era feliz, era feliz con mi esposa, ¿por qué me la robaste? ¿Por qué me la robaste, Dios? ¿Por qué me la robaste, Dios? ¿Por qué me la robaste? ¿Por qué? Ahora lo voy a recuperar. Clara será mi luna. Ya sé. No será mi celeste. Pero yo tampoco soy el mismo. Veo que no piensas dejar de vigilarme. Señor... Por favor, Cora, no hables, no te quiero escuchar. Entiendo que esté enojado conmigo. No estoy enojado, estoy decepcionado, desilusionado. Durante mucho tiempo pensé que eras como una tía para mí. Alguien a alguien a quien yo quería porque me mimaba, me cuidaba, pero recién te juro que llegué a odiarte, Cora. Yo también me odié, cuando le levanté la mano. ¿Qué quieres ahora? Si alguna vez usted me tuvo afecto, como dice, le ruego me perdone. Dios, 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 ¿qué me pude haber levantado la mano, Dios? Si quieres saberlo, no es eso lo que me dolió. Lo que más me decepcionó, Cora, que durante mucho tiempo pensé que eras la única persona cuerda en esta casa. Pero ahora te veo plegarte las perversiones de mi padre. No, no, no habla así de su padre. ¡Todavía lo defiendes! Pero es que su padre no está bien, Guido, ¿cómo no puede entenderlo? ¿Y yo? ¿Por qué no piensas un poco en mí? ¿Tú crees que yo estoy bien? ¿Por qué no te fijas en mi dolor, Cora? Tengo miedo, Mateo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Sabes de qué hablo? Esa mujer. Estás hablando de mí, Clarita, ¿verdad? Hablo de Celeste. Te dije muy bien, mil veces que no voy a escuchar ese nombre en esta casa. Yo llamo a las cosas por su nombre. Clara es Clara y Celeste es Celeste, por más que tú quieras creer lo contrario. Esta es la realidad. Lo mejor será que te deshagas de ella. ¿Qué estás hablando? Clara es mi esposa, es mi esposa. Te guste o no te guste. Tu esposa es Clara, mi hija. No esta, que tú engañas. ¿Le preparo un té de tilo o un baño de inmersión? ¿Cuál es el pequeño detalle que tienes que arreglar? Roberta, por favor. Aida, Aida, ¿cómo durmió? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, extrañando. Extrañando a mi esposa. Roberta, ¿no es verdad que se extraña a Teresa? Sí, claro que sí. Anoche soñé que la tenía... ¡Ah, ave María! Tenía a Teresita al lado mío, en mi cama. Ay, lo que pasa es que usted es un romántico. No, lo que soy es un enamorado. ¿A dónde va usted tan elegante? Voy a la clínica a ver a su esposa. ¿No quiere venir conmigo? No, no, lamento mucho, pero no puedo porque tengo que arreglar algunas cosas de la empresa de mi esposa. Discúlpeme una cosa, pero la señora Teresa no quiere verla, me lo dijo. A usted nadie le pidió opinión, así que no se meta en los asuntos de familia. Pero qué barbaridad, ave María. Me lo repitió muchas veces. No quiere verla. Tienes unos ojos muy bonitos. Gracias. ¿Son naturales o son lentes de contacto? Naturales. ¿Seguro? Mira que conmigo puedes tener confianza, ¿eh? Ay, yo tenía una amiga que me dijo que sus ojos eran naturales. Si le digo que son naturales, son naturales. Ay, bueno. Qué carácter. Es que no ha hecho otra cosa más que molestarme durante toda la mañana, Florentina. Ay, Florentina. ¿Sí? Discúlpeme, le pido un favor. Sí. Vaya hasta la verdulería y dígales que mañana no me traigan la espinaca. Sí. No puedo dejar de pensar en ti, te extrañé todo ahora, ¿no? Ay, yo también te extrañé. Ay, nunca me había pasado algo así. Te amo, Clara. Y quisiera... Quisiera que... Por ahora no pensemos en el futuro. Primero recupere la vida que tenías antes. Después podremos ser felices. Cuando hayas dejado el seminario, recién entonces... Podremos soñar juntos. Adelante, licenciado. Señora, señora, mis respetos. Tiene los ojos colorados. ¿No durmió bien anoche? ¿El licenciado quiere ver al doctor? Cora, ¿puedes retirarte? Señorita, yo quería... Puedes retirarte. Bien. ¿Cómo anda todo? ¿Todo de qué? Todo. Pero ese todo está muy bien, muy bien. No te creo. Bueno, la que está muy mala es Teresa. Pobre Teresa de mi vida. Está internada. Ok, te vas a quedar viudo pronto. Ahora tengo que hacer mi parte yo. Tengo que casar a Franco. Casar con Zeta. Sírveme un whisky, por favor. Vas a tener la vía libre. Aida me comentó que Franco se piensa retirar del seminario. Eso es bueno para que tú estimules mucho más esa decisión. No sé si comprende lo que te estoy diciendo. ¿Me explico? Ignacio. ¿Qué parte del negocio tiene la mujer esa que pusiste como ama de llaves? Ah, Roberta. Me ayuda con lo de Teresa. Hay que tirarle un huesito. Entonces ya no la necesitamos. Quiero que desaparezca. ¿Te volviste loca? Ahora soy yo la que tiene la manija. ¿De qué manija me hablas? Te recuerdo que puedo aparecerme en la mansión con la esposa de mi padre. Ya no soy una estúpida, Juan Ignacio. ¿Pero quién dice eso? No me vas a usar más. Ahora yo también decido. Ornela, escúchame. Ornela, es muy... Juan Ignacio. ¡Clara! ¿Cómo estás para la sesión de hoy? Quiero que sepas que ya voy para allá. Lo que pasa es que necesito arreglar unos honorarios profesionales con tu marido. Pero espero en mi cuarto. Sí, sí, ya voy para allá. Permiso, Ornela. ¿De qué quiere hablar? Vi a Clara. Lo sé. Sí, pero no, no, no. No es a Clara, sino la verdadera Clara. Su esposa. ¿Me explico? ¿Cómo? Está vivita y coleando. ¿Y eso qué tiene que ver? Que esa torranta se está tramando algo. Quiero saber qué es. No quiero saber más nada de esa Clara. Para mí está muerta. No hay que decir. Escúchame, escúchame lo que le voy a decir. Se está tramando algo. Quiero saber qué es. Nos conviene a todos, y más a usted, que está comprometido en todo eso. ¡Está! Seminarita Ferrero. Lo van a retar si ven que se pasa más de la mitad del día y se va a la cocina. Quiero que veas algo, Clara. ¿Qué? Tu esposa. Era hermosa. Muy hermosa. ¿Tu hijo se parece a ella? No te traje esta foto para que me preguntes a quién se parecía mi hijo. Sino para que te des cuenta de algo importante. ¿Qué? Eres igual a ella. Tú eres Luna. Eres mi esposa. Te iso. Que a ella. Te iso. Gracias por ver el video.